No me creo que haya llegado hasta aquí. Es que, no sé, aún así, Sayaka por Sayaka. Sakuya me ha parecido bastante fácil. Por lo general sus ataques... Muy bien, ya empiezo otra vez con el botón equivocado, sí, sí. Pues sus ataques me parecían mucho más fáciles que los de... Pachuri. Pachi. ¿Qué nombre vasco es Pachi? Porque Pachi creo que es nombre de chico, un vasco. Ok. Veía la muerte ahí. ¿Otra vez? ¿Es una persona en el suelo? O sea, mírate a ti, no eres... O sea, eres una persona inusual o algo de eso. Mírate a ti, no eres una sirienta o algo de eso. En serio, Sakuya, ¿por qué no te mueres? O sea, ya me habías dejado en paz. Me habías dicho adiós, maldita. O sea, la B esa verde es bomba. O sea, spell card. ¿Qué? ¿Qué? Una luna. Aquí estamos. Esta extraña atmósfera me está haciendo... O sea, me está poniendo escuro. Es que pinta. ¿Por qué los fuertes siempre se esconden? ¿A la que pronto he llegado a Remilio? Un halcón raro o algo de eso. O sea, un halcón no sé qué no enseña sus garras. No parece que tengas un cerebro o algo. Los humanos son las únicas criaturas que necesitan un órgano simple de cognición. Eres uno de esos, ¿verdad? No puedes soportar la luz del sol o los vegetales que huelen mucho. O sea, no el ajo. O las cosas plateadas. Pero las cosas plateadas no eran los hombres luego. Ya sabes, los maestros de la noche con multitudes de... Deigidades. Oh, siempre he sido una chica muy... Enferma. Oh, de verdad lo bebes o eso. Ya sabes, eso, sangre. Por supuesto que lo hago. Pero, o sea, no tengo mucho apetito o eso. Y siempre dejo algo en el plato. ¿La sangre de cuánta gente te has tomado hasta ahora? ¿Puedes recordar el número de veces que has comido pan? Trece veces. Normalmente como... Comida japonesa, lol. Entonces, ¿por qué has venido aquí? Estoy ya llena. Bueno, tengo hambre. ¿Me puedes comer a mí, lol? Puedo, sí. Solo ahora... El nombre de esa flor. Alcantus, ¿verdad? Los humanos son graciosos. Quizá no eres humana. Soy una humana divertida. Risa. ¿Por qué el... ¿Por qué la mu... Oh, la luna es tan roja. Parece que va a ser una noche calentita. Parece que va a ser una noche... Ok, 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 ok. ¡Ajá! ¡Cómo mola! No quiero morir. No quiero morir. Pero es súper corta la fase de esta. Pues básicamente el jefe ya. Ok. Muy bien, empezamos. Bueno, y va con dos vidas. Tampoco está tan... Bueno, tres. O sea, dos estrellas. Me encanta... What? 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 En serio, no entiendo este ataque. ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿cómo no morir con semejante cosa? Dios mío. O sea, aún va por el nivel 3. Ok, hemos muerto. No, pero estoy feliz porque he hecho dos fases. Ok. De momento voy a seguir con Marisa. Venga, venga. Vale, empezamos ya. Genial. O sea, antes no me habían matado y ahora ya sí. Me veo obligada a usarlo ahí. ¡Ey, Sakuya! Es que es súper difícil que no me dé ahí. Venga, ya. Voy con una vida ya. O sea, venga ya. Voy muy mal ahora. No quiero diálogo. Fuera diálogo. Hey, Remilio. ¿Por qué Remilio es gigante? Es que es gigante con comparación a Marisa. No voy a estar grabando mucho más. Vamos, bastante que llega Remilio. Esta parte es muy fácil. Esta es la difícil. Que te empiezas a lanzar bolas de Dios a saber dónde. Bueno, Remilio. Bien. Muy bien. ¡Muere! ¡Muere! Ok. Vale, llevo ya 50 minutos. Teniendo en cuenta que esta vez no tengo tanto que cortar, voy a intentarlo esta vez y ya. Es que bastante avanzado, ¿eh? En una parte. Es que es súper difícil que no me dé ahí. ¡Muérete ya! Me da igual ya usar bomba. ¡Muérete ya! Un así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero claro, si no vas es que ya es fácil que mueras. Esa vez. Si fueses al menos con uno... Bueno, soy tonta. O sea, si yo no te he dado una bomba. Joder, vale. Si muero tanto ya al principio. No, no. No, no. 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 Bueno, pues esta no es tan difícil de esquivar. No. 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 Eh, Dios No creo, no me creo que haya ¿What? Murciélagos Adiós, mierda Creía que me daban Mierda Mierda Bueno, ya Lo voy a dejar aquí O sea, he llegado bastante O sea, no está mal En alguna parte He llegado a la barra 1 de Remedio O sea, me quedaba esa y otra Pues nada Muchas gracias por ver Yo creo que Toho ya Bueno, iba a decir Dentro de poco lo termino Termino a Remilia Eso creo Flandre Lo que no sé es como es de larga La fase de Flandre A lo mejor tampoco es muy larga Como esta Bueno, igualmente Como siempre digo Gracias por ver Si eso Pues me comentáis Aquí estamos O suscribís Si os gustan los vídeos Así que nada Muchas gracias por ver Y adiós